Bienvenidos Queridos amigos y amigas Este es otro Vídeo O el segundo en que se muestro mi hermosa carita Ehh... Este vídeo no esta planificado Como muchos de los otros que he realizado No estaba planificado Solamente para presentar mis quejas Ya se que muchos estaréis en plan Ya se esta solucionando Ya se esta arreglando los problemas Ya que esta todo perfecto Hay muchas personas que seguimos sin poder jugar Yo tambien, osea esto aparte de Salud de momento a Rockstar quiero que la gente Que la poca gente que vea mis vídeos Porque sea que la de poca gente Y si les pasa lo que les pasa A mi que me lo comenten Porque juntos así intentaremos Buscar una solución a ver si Rockstar lo hace ya Hay un problema En Rockstar y muchos amigos míos También que tienen este problema Resulta que aunque mucha gente ya puede Jugar y se han solucionado la mayor parte de los Problemas de bugs que había en Rockstar En GTA 5 Online A ver se termina ya la frase No todos se han solucionado correctamente Muchos problemas, hay un problema que yo Que a mi me persiste Y es el que cuando yo inicio online de GTA En cualquier caso Primero que el personaje El cuarto personaje se me sigue quedando la pantalla en negro No me funciona, no me carga la pantalla de... De negro De online Se me cae en negro No... Realmente eso me jode muchísimo No solo eso, sino que Cuando yo intento cargar online Me dice que los servidores de Rockstar no están disponibles Que tengo que utilizar un personaje online temporal Y cuando utilizo un personaje online temporal Me pone uniéndose a GTA Online Me sale mapita difuminado y tal Y me sale que se ha agotado la sesión de espera del juego Hay mucha gente de mis colegas que dice que... Todo lo que me ha pasado a mi en estos días Osea, ayer por ejemplo comenté estas dudas Supuestamente ayer a la una de la tarde O ayer o hoy No me acuerdo exactamente cuando leí esto Se solucionaba el problema para mucha gente Muchos de mis amigos Más de la mitad de la lista están jugando Y son de mis alrededores Es decir, hay mucha gente que me ha comentado De mis otros colegas No, que a lo mejor tu estas en Cadiz Ahí no llega todavía bien en internet O tu tienes una pequeña compañía que es telefónica Que tiene más dos megas, no se que He conocido a gente de Melilla Mi colega Nacho de Melilla Tiene un mega de telefónica Y está ahogándolo muy cabrón tío Le va como el culo, pero está ahogándolo muy cabrón tío Yo no se lo que le pasa a Rockstar conmigo tío El GTA IV no me funcionaba bien Aunque al final me terminó funcionando Red Dead Redemption nunca me funcionó Tuve que abrir los puertos NAT Y aun así me he costado en contrapartida El GTA V, es que no se que le pasa conmigo tío Mucha gente que me ha hecho eso es culpa de tu señal Tío, hay un colega a mi jugando con un Mega Knight No se ha cierto a mi eso Osea yo quiero, no se encontrar una solución rápido No hay ninguno, ningún tema de estos Osea aquí en internet mucha gente también Muy poca gente por los foros que yo he visto que tenga problemas También es cierto que Son gente con mucha paciencia Son cosas, osea yo solamente he visto la portada del foro Y se habla mucho más de temas que son más importantes Es decir, gente que ha entrado Y que sigue sin funcionar Que podría ser más complicado Porque a lo mejor Cuando dentro de un mes O dos semanas Cuando Rockstar decida que el juego está totalmente terminado online Y diga por un lado Ya hemos terminado el juego online Pues me funciona, a lo mejor a la gente esta Se lo ha quedado bugueo para siempre o yo que se que cosa Porque GTA Online es muy grande Y tiene muchos problemas Y tiene todo tipo de cosas Eh, así que Es una putada Una enorme putada Que me ponga eso A mi y a todos los que juegan A GTA Que los servidores de Rockstar La nube de Rockstar no están disponibles Tío, porque además no me dejan jugar Ni con un personaje temporal Yo tengo paciencia pero Me da rabia estar jugando En mi Xbox 360 Y solamente tenga un colega Jugando Battlefield 4 beta Y a mi tampoco me... Osea me gusta el Battlefield 4 Y me gusta la beta Pero no tanto como para estar jugando todo el puto día Y la gente con la que yo suelo estar jugando Me molesta que esté jugando siempre a GTA Y si me meto a hablar con ellos en sus parties Estén en plan Dios que yo mira lo que estoy haciendo Mira lo que estoy haciendo Me da envidia tío, hay que reconocerlo Me da envidia Y yo tengo muchísimas ganas de jugar a GTA Online tío Llevo esperándolo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo Y me pasa esto No se me gustara que la gente comentase aquí abajito Si, estoy en una ventana pequeña Y aquí abajito significa la mitad de la pantalla Pero aquí abajito en la caja de comentarios Los pocos que vean mis videos Que van creciendo con... Según... Eh... La cantidad de videos Y últimamente va subiendo bastante Eh... Que comentéis en el comentario Me enviéis mensajes Lo que sea Eh... Sobre este tema Si podéis... Si tenéis el mismo problema O si podéis ayudarme a encontrar una solución Eh... Bueno, si queréis agregarme aquí bobo también Lo que vosotros queráis Eso seguramente sí Yo lo duro Pero si algún día me convirtiese en muy famoso Esto me pasaría mucha factura Voy a guardar este video En una carpeta especial Por si algún día me vuelvo Bastante famoso Y empiezo otro mundo Tienes que recordar esto Es decir Nunca lo dije Y poner un video al lado Eh... En fin Mmm... Este es el problema El servidor de roca está que todavía no funciona Supuestamente No he visto muchísima gente Que le pasa esto He visto muy poca gente Me gustaría que vosotros comentaseis A ver qué paso Me ayudase en contra de Mira, tengo un video Mira, muchas... Yo a mí me he alegrado muchísimas gracias A aquellos que vieron mi video de Sabebit Que consiguió casi 3.000 reproducciones Va subiendo todavía Y que... Muchísima gente Me ha ayudado O sea, muchísima gente Ha puesto... O sea, no muchísimas O sea, unos 10 comentarios Que para mí es mucho Después de haber estado ausente Casi un año entero en YouTube Eh... Que... La gente me ayudó muchísimo La gente que comentó O sea, no me pusieron comentarios en plan Que mal le ha comentado Que... Que feo eres Que muérate Sino... Que en plan Mira, Gamera Me he encontrado esta página Que está bastante bien para descargar Me he encontrado esto O mira, al final el problema se ha solucionado O sea, un montón de comentarios De gente que me ha ayudado muchísimo Y espero que... 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 Otra... Otro... Aparte si ese colectivo puede ayudarme Que otro colectivo de gente también Que también esté muy puesta en GTA Me ayude O sea, yo estoy dispuesto... Se me gustaría Porque esto es muy estresante Y ahora mismo Me estoy escudando en el ordenador O sea, yo... Hoy es viernes Y me estoy... Cagando los muertos de Rockstar ¿Por qué? Porque llego de clase Yo ahí... Super agobiado Porque... Ya... O sea, acabo de entrar en bachiller Y ya pues... Nos han puesto todos los exámenes Y he visto el calendario Y me han entrado ganas de meterme un tiro Y yo ahí... Pues... Llegando a mi casa Muy contento Voy a poner la Xbox Meto el GTA V No lo iba a meter O sea, yo iba a jugar al FIFA La verdad Pero metí el GTA V Porque había mucha gente de mis colegas jugando Y dije yo... Venga, voy a jugar con esta gente Que supuestamente la han arreglado Que me lo dieron Y... Me enveron la panterita en negro Que te pone unas letras en plan Los servidores están desconectados Y hasta gente que tiene un mega Está jugando Que es algo que te estresa mucho Yo me escudo en mi ordenador De hecho, como ayer me dijeron Que había un juego Que por cierto, en este video aprovecho y lo recomiendo Se llama 7 Days to Die 7 días para morir Sí, este acento que acabo de ponernos Muy británico Y... Es una mezcla entre Minecraft y DayZ Según me han contado Yo he visto videos No es que tampoco me metáis en plan Si es una mezcla entre DayZ y Minecraft Se puede hacer todo lo que hay en DayZ Porque no es una mezcla O sea, hay zombies Muchos más reales Casas Hay todo tipo de cosas Que es muy realista Gráficos en 3D No son gráficos bloques de Minecraft Están muy bien Yo me los estoy descargando Actualmente es gratis Así que aprovechad muchísimo No es gratis Sino que está en versión alfa Como en Minecraft Y aprovechad muchísimo Porque siendo un juego Para Minecraft Vas a ponerlo De pago en cualquier momento Y vas a hacer Y... En Minecraft tardó lo suyo En coger el truco De decir Pues vamos a poner Perdón, me estoy muerto haciendo microcrack Era el precio que tengo que... Pagar por ponerme microcrack atrás Mucha gente ma... Eh... O sea, mucha gente Ya me he perdido Esto no tiene guión Eh... Por lo que iba En Minecraft he estado muchísimo tiempo En darse cuenta De... De lo que es Que... Cómo ponerlo Sin que la gente se lo piratease Aún así hay gente Que se ha pirateado La 1.6.2 Pero lo ha puesto muchísimo más complicado Descargaoslo ahora Jugad Y... Investigad Mucho Si esto se ha... Ojo, mucho, ojo Si esto se actualiza como Minecraft Haced como yo Cuando empezaron a poner Las actualizaciones de Minecraft Así Mirad Investigad Y mirad si en plan Han sacado otro Otra versión de 7 days to die Y ahora tiene otro lanzador Que es un launcher Como si fuera Minecraft O tiene otra cosa Y si tú le das a actualizarse Te pierde todo Y ya no vuelves a jugar Sin otro compras Míraselo muchísimo Porque es un juego que yo he visto en gameplays Merece muchísimo la pena Merece muchísimo la pena Me ha gustado muchísimo Los gameplays que he visto Y la verdad Los recomiendo muchísimo Ahora Volviendo al tema de GTA Que me he desviado GTA No que estar escúchame Hazlo bien, por favor En dos semanas quiero yo tenerlo todo completo En dos semanas quiero tenerlo todo completo Yo quiero ya tener mi casita Mi tripulación Con mi crew Siempre digo tripulación Se traduce literalmente Como tripulación Y es grupo, banda, tripulación, etc. Muchísimos significados La crew La crew Yo quiero estar con mis colegas Así jugando, tío O sea, Rockstar Darse prisas Si algún usuario me puede ayudar Pues le agradecería muchísimo Y... Aunque... No todo es negro Paciencia Utilizad esto y jugar 7 days to die Si alguno tiene algún problema como este Y bueno Paciencia Yo voy a intentar tener muchísima paciencia Y bueno Pues me pondré de rodillas Para que alguno de mis colegas Dejete a jugar conmigo Me increo o lo que sea Venga pues Un saludo chavales Si se la... Lo siento Me acabo de copiar de JBL y Rojo pero... No tengo tiempo para paraeditarlo ahora mismo O sea, me voy a tener que poner a estudiar en nada Así que... Vais a anotar un gran Subida de vídeos ahora Porque tengo preparados unos cuantos Que grabéis y nunca subí Así que... Si veis mucha actividad en mi canal Y luego me paro Ya me conocéis Un saludo chavales Hasta la próxima Y muchísimas gracias Si me habéis comentado Ah, muchísimas gracias A todos los usuarios Mira ahora mismo Como estoy utilizando el Camtasia Que se me había olvidado Y pensaba que estaba hablando Como si fuera una cámara de vídeo Me voy a meter en mi canal Que no tengo ni... La sesión ni iniciada Porque he... Abierto tanto... El Youtube Y cerrado El explorador Perdón Que... Hostia Me ha subido Otros suscriptores más Os quiero chavales Muchas gracias Bueno pues Voy a mirar el vídeo Y voy a dar las gracias personalmente A estos usuarios Que me han comentado en mis vídeos Y... Bueno... Tengo dos vídeos que decir Lo de comentar Porque... Bueno... Este es mi antiguo vídeo Mi cara de sorpresa Esa cara nunca me gustó Verlo tío Mis colegas me decían lo mismo A ver pues darle las gracias Eh... Aquí a Javier Aguirre Márquez Que me ha... También ha puesto algunos comentarios Osea este comentario Me ayudó muchísimo Kp... No se si todavía sigue funcionando Últimamente no descargo mucho esto Y... Bueno... A Javi... A Jav... A Jav... Jav... Perdón... Me voy a poner las gafas de leer Momento sexy Ahí está Javi al Ghast Según parece poner aquí Si... Vale... Bueno... También me ha ayudado bastante En este y en este comentario Primero con... Con este vídeo Luego ya me comentó... Bueno... No se si fue el mismo día Que me comentó... Eh... Esa crítica con muchísima razón A... Me gustó muchísimo USS... Bueno... USA... De Estados Unidos Eh... Y con el simbolito del dólar Es muy gracioso Y... Gracias por este vídeo Osea... Estas críticas de este vídeo A este vídeo Me ha ayudado muchísimo también a... Para... Para esto... Fue una putada Aunque realmente creo que ya funcionó De todos modos pues... Han sacado otros vídeos Estaba mirando aquí a la pantalla Se me ha ido la pinza Hoy es un día muy malo para mí Y... Pues... Eso... Muchísimas gracias por estos comentarios También... Al usuario que ahora voy a ver... En este vídeo Uno de los que... Lamentablemente tengo pocas visiones Yo pensé que siendo blanco Dos oris Va a tener reproducciones Pero bueno... Pero bueno... No... 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 No me reproduzca que no quiero problemas Por si acaso... Aunque es mi propio canal Pero por si acaso... Y que además no sé si se va a grabar el sonido Aquí hubo uno que me dijo Lo del muñeco Aquí está De Optic Death Yo en este momento Yo estaba súper empajillado No vi que era un muñeco de... No vi que faltaba un muñeco Aquí según me comentó Era Demsei Que es el que falta Así que muchísimas gracias Esto quita un gran peso a mi teoría de zombies Que hace mucho tiempo que no subo Se llama hace un mes y tres días Que subí este vídeo De zombies no... Hace un mes casi prácticamente Un mes y un día Eso le quita mucho peso a mi investigación La verdad le ha quitado muchísimo Lo de la cámara de vídeo Y ya hemos... Hemos acortado la búsqueda Eso es otra cosa Ya veremos que hace 3H En la siguiente generación Bueno, ahora sí chavales Ya después de 4 despedidas Bueno, intento de despedidas Ahora sí Os veo en el próximo vídeo Muchísimas gracias por este comentario Muchísimas gracias por vuestra ayuda Y por vuestras suscripciones Seguiré subiendo más vídeos A partir de ahora Y... Muchísimas gracias por vuestro apoyo Chao Ahora sí, chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!